¡Ay! ¡Pieracita! ¡Pieracita! ¡Boteria! Si hay en la mesa del rincón, le pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo, ahí conmigo dos No quiero que alguien diga que le he rogado a ella Nadie quisiera que le cuente y que le logra que le he hecho un gran favor Solo a Dios Segura estoy que se marchó contando que la quiero Yo fui campeón entre el amor y ahora que perdí no deberé saberlo Los sabores hay derrotas, corajos de las copas Me brillan las buqueadas y en la mesa del rincón Me lleven la botella que no me vean llorar ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé Y aquellos que una vez Que su amor me regalaron A tu bella Yo tengo otra que una vez Y en la boca cuando vi Guardiéndolo De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Me la dejé para ti Nomás con los rocales Los rocales hay derrotas Suelto entre las cotas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vieron llorar ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias!